De la mano con la comunidad, el Departamento de Policía del Magdalena Medio, encabezado por el Coronel Gustavo Adolfo Martínez, realizó una visita y una entrega de ayudas humanitarias a una mujer perteneciente a la tercera edad del barrio Chicó, quien requería de una silla de ruedas debido a su discapacidad. El día de hoy nos encontramos en el barrio Chicó con la señora Irene, una persona de la tercera edad con discapacidad. Gracias a las gestiones realizadas por la estación de policía Barranca Bermeja, estamos haciendo la entrega de un mercado, asimismo de una silla de ruedas, con la cual esperamos mejorar la calidad de vida de esta señora. Importantes actividades en el puerto petrolero. La beneficiaria habló acerca de esta ayuda entregada, donde resalta la labor de estos héroes quienes hoy le mostraron su mano amiga. Nos sorprendieron con este regalo tan hermoso que me trajeron fuera de la silla, el mercado que me dieron, que Dios me los bendiga y Dios les pague y los acompañe donde quiera que esté. ¿Qué voy a hacer con la silla? Andar de aquí para ahí, de ahí para acá, porque yo tengo casi un año que no salgo a ninguna parte, por estar encerrada o andar con esas muletas que ya me tienen cansada. Con el desarrollo de estas actividades se espera continuar para brindar apoyo y respaldo a las familias del puerto petrolero, viéndose reflejado en la entrega de esta silla de ruedas para el mejoramiento de la calidad de vida de esta mujer.